Marc Anthony sigue proceso legal contra su ex Marc Anthony aceptó el viernes que sus dos hijos con la ex Miss Universo de Ayana Torres necesitan vivir en un lugar mejor, pero estuvo en desacuerdo en pagar más por pensión alimenticia porque argumentó que su ex esposa no supervisa bien sus finanzas Torres actualmente recibe 6.500 dólares por niño y 3.500 para ella por manutención pide aumentar el monto de la pensión a 80.000 y 125.000 dólares al mes Poner esta cantidad en sus manos sería un error, dijo Marco Antonio Muñiz, nombre verdadero del intérprete Torres ha pedido un incremento que sería fijado usando una fórmula de acuerdo con los ingresos y gastos de Marc Anthony, ambos testificaron en un tribunal de Los Ángeles, pero ninguno de ellos habló con la prensa, sus abogados tampoco quisieron hacer comentarios, pero al testificar el astro de la salsa dijo que ha pagado todos los gastos de sus hijos desde que se divorció También agregó que no tiene ningún otro asunto para estar en California excepto por sus hijos Entre tanto su ex testificó que el dinero que recibe no le alcanza porque gran parte del total lo usa para pagar el apartamento de 3 habitaciones de Los Ángeles, donde vive con sus hijos Ryan de 10 años y Christian de 13. El cantante reconoció que tiene al menos 4 propiedades con un valor total de 32 millones de dólares. No paga prisión a los mellizos que tiene con Jennifer López, pero sí ayuda a sus padres, su hija de 19 años y otros familiares, especialmente a aquellos que van a la universidad. La jueza Maren Nelson dijo que aceptará una declaración de un doctor de parte del equipo de Marc Anthony y programó la siguiente audiencia para el 12 de mayo y así concluir con este juicio. Y Santana, ilusiones falsas te acaban como artista. Carlos Santana es considerado un maestro por músicos como Juanes, Romeo Santos y Ferro Vera, pero el célebre guitarrista mexicano no pierde el piso y agradece que se hayan sumado a su más reciente disco. Es un honor que me llamen maestro, yo así llamo a Plácido Domingo, pero a él no le gusta, añadió el aureado músico. No le pongo tanta importancia como me ve el mundo, a lo más que le pongo importancia es como me veo yo en el espejo y muy poquito. Porque no me gusta mucho el espejo, me gusta más internamente meditar o leer libros que me hacen estar afinado con algo que no invierte en ilusiones falsas. Porque las ilusiones falsas te acaban como artista, como a Michael Jackson o Whitney Houston. Editado por Sony, Corazón cuenta con la colaboración entre otros de los fabulosos Cadillacs, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Winnie Shorter y la esposa de Santana, Cindy Blackman, en un hito similar a su multiplatino Supernatural de 1999. El universo lee claramente la intensidad de tus intenciones y te recompensa de acuerdo a cuánto inviertes tú emocionalmente, dijo Santana sobre el modo en que lograron convocar a estos músicos. Hay una ley que la gente tiene que saber, los milagros y las bendiciones se hacen de acuerdo a la intensidad de tus intenciones. ¡Gracias!